Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este siguiente reactivo de su vida de matemáticas. Este está súper sencillo y lo vamos a leer a continuación. Dice, al resolver la ecuación 9x cuadrada menos 6x menos 8 igual a 0, se obtiene. Y ahí tenemos varias opciones en donde si te fijas, está dos veces el valor de x, o sea, dice, por ejemplo, la x igual a 2 y luego x igual a menos 4. Es porque todas las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, así como las ecuaciones lineales tienen solamente una y las ecuaciones cúbicas 3 y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, aquí tenemos que encontrar los valores de x en esta ecuación en específico, ¿ok? Entonces, pues vamos a pasar aquí al pizarróncito para ver cómo se hace eso. Y bueno, tú tienes de dos opciones. Puedes utilizar la fórmula general, donde tienes que sustituir algunos de los coeficientes para encontrar los valores de x o un atajo mucho más rápido y que siempre vas a poder aplicar en tu examen de admisión a la universidad, es la factorización, ¿ok? La factorización básicamente es irte un paso atrás. ¿Qué fue lo que multiplicaste o lo que debimos de haber multiplicado para llegar a ese trinomio? Que en este caso, pues, está en una ecuación. ¿Qué binomios son? Ok, primero que nada, pues vamos a poner aquí el espacio donde van a estar los binomios. Y bueno, tenemos que buscar qué valores, si yo los multiplico, me dan 9x cuadrada. Sé que si multiplico 3 por 3 me da 9 y x por x es x cuadrada, entonces le voy a intentar con ese, ¿ok? 3x, 3x, ¿ok? Y sabemos que los segundos valores, estos que tienen que ir aquí, si los multiplico, me tienen que dar este de acá, ¿verdad? Pero tenemos que fijarnos que también nos cuadre con este de en medio, ¿sí? Entonces, veamos. Que nos dé menos 8. Ok, digamos que pongo un más 4 y un menos 2, ¿ok? Si yo multiplico eso, 4 por menos 2, sí me da menos 8, pero me da este de menos 6x si yo desarrollo toda esta multiplicación de los binomios. Chequemos, ese valor de en medio, del trinomio, es el resultado de la suma de estas multiplicaciones. Entonces, la multiplicación de los extremos es 3x por menos 2, menos 6x, ¿cierto? Y en medio me da ¿cuánto? 4 por 3, 12x. ¿Esto cuánto es? 12 menos 6, 6x. ¡Pero me da positivo! ¿Verdad? Entonces, ¿qué me dice eso? Que tengo que hacer un cambio en los signos, ¿va? Vamos a ponerlos al revés, ¿ok? Ahora este va a ser un... Menos y este un más. ¿Sí, verdad? Así es como estaban. Entonces, va. Ahora sí, la multiplicación de los de afuera, 6x. Y de los de adentro, menos 12x. Esto sí me da un menos 6x. Y voilà. ¡Listo! Hemos encontrado los binomios que se multiplican para llegar a esa ecuación, ese trinomio, ¿ok? Pero ahí no termina nuestra chamba. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Si te fijas, ahí están igualados a 0, cada uno lo tenemos que igualar a 0, ¿sí? Va, primero con el 3x menos 4 igual a 0. 3x es igual a 4 positivo, porque pues estamos despejando, ¿verdad? Y luego x es igual a 4 tercios. Ahí tenemos una de nuestras soluciones. Ahora vamos con la otra. 3x más 2 es igual a 0, 3x es igual a menos 2, x es igual a menos 2 tercios. A ver, un poquito más bonito ese 3, ¿no? Ahí está. Y ahí están nuestras dos soluciones de nuestra ecuación cuadrática. Vamos a volver aquí al reactivo para elegir la opción B, que es la correcta, ¿ok? Bien, espero que te haya gustado mucho este video. Y más que nada que hayas aprendido o que hayas recordado algo que ya sabías de este tema de matemáticas. Recuerda que nadie, nadie, nadie se hace trucha, se hace inteligente de la noche a la mañana. Esto es algo que tú tienes que reforzar y practicar día con día. Entonces, por eso recuerda que aquí en el canal de Urivetas tienes todos los videos a tu disposición, a tus tiempos, para que te tomes pues una horita, dos horitas en estudiar cada día. Y ya sabes que nosotros estamos súper dispuestos a contestar cada duda de los comentarios, ¿ok? No olvides dejar tu like y nos vemos en el siguiente video con otro problema. Bye.